Queremos contarle que la Iglesia Católica se pronunció por el aumento del FODES que aprobaron los diputados en la última sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Estos cuestionamientos se suman a la postura del presidente electo Nayib Bukele. El incremento que aprobaron los diputados del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios FODES no ha pasado desapercibido para la Iglesia Católica. Para el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, antes de tomar este tipo de decisiones se deben hacer estudios técnicos de las afectaciones económicas. Debería ser fruto, entiendo yo, de una reflexión serena y profunda con estudios previos para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación. Yo estoy sorprendido, en realidad, porque de presto, de la noche a la mañana, se aumenta el 2% y entonces yo no sé con qué finalidad. A partir de 2020, el concepto del FODES, las municipalidades recibirán el 10% con base al presupuesto general de la nación. Los cuestionamientos de la Iglesia se suman a la postura del presidente electo, Nayib Bukele, quien incluso pidió el veto de ese decreto. Pero los diputados que lo aprobaron tienen otra lectura. Él hace dos años también lo ofreció en un congreso y además es promesa de todos los candidatos. Yo escuché cuando el que fue electo dijo que le iba a dar el 2%. ¿Cómo ve que ahora pida el voto? No sé, él sabrá. Pero yo, mi responsabilidad como legisladora es garantizar las leyes que realmente puedan aplicarse, tengan factibilidad, sí. El 75% del FODES se debe utilizar para inversión y el 25% para el gasto corriente. La población también opina de la decisión de los diputados. Fíjese que necesidades siempre hay. Entre más den, más necesidades hay porque se desenvuelve, sí, la alcaldía. Hay necesidad, sí. No, yo veo que si hemos estado viviendo conforme las alcaldías han estado, ¿y por qué se va a aumentar la situación, verdad? Si así hemos estado viviendo, seguiremos viviendo bien. Para 2019, las municipalidades recibirán 323 millones de dólares en concepto del FODES. Y el aumento podría significar 100 millones más. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.